¿Qué es lo que? 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 ¡Hola, qué es lo que! A ver, a ver... ¿Qué trae hoy? Mi cuerpo es todo de madera. Tengo arco, pero no tengo flecha. Tengo arco, pero ya sé. Arco, ya sé. El arco iris, Pali, el arco iris. ¿Dónde tiene la madera el arco iris? Bueno, pero es un arco, Pali. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo son de madera, pero tampoco tenés flecha? Déjame pensar. Tiene un arco, pero no tiene flecha. ¡El arco de fútbol! No, pará, pará. Tiene arco, porque no tiene flecha. Tiene arco, pero no tiene flecha. Seguro tiene cuerdas y tiene puente, ¿no? Y tiene cuerpo de madera. ¡El violín! No vale, no vale, no vale, no vale.